¿Qué tal? Soy Kuno44 y bueno, estamos aquí. No olvides, aquí con Rayo otra vez. Como siempre, lo que te queda para aguantarme. Ya ves. Dios me... Me pilla con fiesta. Por cierto, adivina lo que me ha dado un zombie. Cuando estaba yendo a por madera. ¿Qué? Una cosa que te va a gustar mucho. ¿Semillas? ¡Hostia! ¡Qué grande! A mí nunca me ha dado nada de esta mierda, tío, en serio. Me la iba a comer, pero lo he pensado. Vale, pues, toma. Te doy una lila, tío. Y digo, Rayo me mata. Tal cual, o sea, sigo. Me como una zanahoria y el Rayo me mata. Bueno, en este episodio lo que vamos a hacer, principalmente va a ser decorar un poco más esto. Dejar un poco aquí, un poco más a la cosa. Vamos a meter todos los cofres y todo esto. Y vamos a decorar un poco la zona de fuera. Ya que, como veis, la casa en sí es bonita. Podríamos definirla como bonita. Es bonita, es bonita. Es bonita. Pero no tenemos nada adentro. Entonces, vamos a empezar a meter los cofres y cosas así. Yo voy a poner antorchas por aquí fuera. Porque los... Falta un cubo o me parece a mí. Teníamos dos cubos. Sí, yo no cogía ninguno. Yo tampoco. Y solo hay uno en el cofre. Pues yo sí que no ha sido. Un segundito. Un segundito. No tarda nada. Lazada. Bueno, perdón por la interrupción. Un segundito también. Ah, vengo, Rayo. Vete haciendo cosas. Vale. Un segundito. Vale. Bien. Bien. No sé si me está escuchando. Así que bueno. Bueno, estaréis viendo la cámara de Keylon, pero... Yo estoy aquí con mis cultivos. A ver, a ver, a ver. Agua. Y agua. Vamos a quitar esto. Bueno, ya estamos de vuelta. Perdón por la introducción, pero nada. Lo primero que voy a hacer... Morirte. Efectivamente. Me tengo que morir, me tengo que morir, me tengo que morir. Un segundito. Pues hoy estamos en el día de las interrupciones. Me faltan semillas. A ver. Vale, ya estoy otra vez. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, Dios mío. No sabía yo si se me escuchaba. Sí, se te escucha y te estaba escuchando hasta yo, que estabas con tus cultivos ahí dándole caña a la zanahoria. Ah, bueno. Sí. A la única zanahoria. Como sé que te gustan las cosas largas, ya no he esperado otra cosa distante de ti, pero bueno, no le pasa nada. Vamos a quitar el chest y lo vamos a meter para adentro. ¿Dónde estás haciendo lo de los cultivos, por cierto? La montañita donde están los cofres, por detrás. Pero esta zona yo creo que la podríamos quitar, eh. A tomar por culo. La montaña y eso, pero... No, a ver, la montaña no, solamente esta pared. O sea, me refiero a derruir esta pared entera. Es que estás aquí atrás, ¿no? Sí, ¿no ves? Justo detrás. Pues eso, yo me refiero a derruir esta pared entera. Aunque se haga un recreativo en un segundo, cosas así. Y lo dejamos esto más o menos aplanado. Porque es que aquí es como sales de casa y te encuentras un muro. Un precioso y reluciente muro, ¿sabes? Pues ves haciéndolo. No, yo voy a ir pasando todo adentro de casa, ¿no? También. ¿O no quieres que lo pase? Pues ahora lo hacemos, ahora lo hacemos en un momento y ya está. Panto esto y te ayudo. No, si eso ya está, o sea, ya lo he pasado, ¿sabes? Pero... Te digo, lo mío no es la colocación de los cofres, ¿vale? El tp. Rayo. Ok. Lo ponemos ahí, ¿sabes? Luego haciéndolo ya más cofres y cosas de esos. Eh, yo voy a ir yendo a la mina, ¿vale? Vale. Si no importa. En lo que tú cultivas un ratillo, un segundo, voy a mirar una cosa. Tenemos un bomb mill, ¿no? Eh, sí, me está invitando la gente a partir de aquí. No quiero jugar eso aquí, ya jugaré luego. Dejarme en paz. Estoy con rayos. Le tengo que aguantar. En el contrato lo pone. Vale, tenemos. Vale, tengo uno de charcoal, tengo dos de lana, me piro a la mesa, me piro a la mina. Llevo dos espadas, llevo cobblestone, llevo un botello de agua y no llevo comida. Rayo. ¿Qué? ¿Tenemos comida? ¿Tiene hueso? Eh, no. Voy a por él. Ahora vengo. Pues entonces no hay comida, sin huesos. Vale, una mina, podríamos hacer una mina aquí como, tipo tirando para abajo, ¿sabes? Un para abajo de estos. Y luego a partir de ahí dividiré entre túneles, ¿qué te parece? Ah, por cierto, no tengo que decir, aquí ha estado ya un creeper, ¿eh? Tranquilo, que no ha pasado nada. ¿En mis cultivos? No, a ver, aquí, aquí, los tuyos ahora. Ah, vale, esos abajo, vale, vale, vale. Voy a marcar un para abajo de los míos, ¿sabes? Sí, de los tuyos y de los que lo inventaron, ¿sabes? Ya, pero bueno. Me da igual, me da igual, me da igual que son míos. Vale, vamos a ir mirando esto. Eh, ¿sabes que estamos a... ¿Cómo decírtelo? ¿Sabes que estamos a 1050 de distancia de nuestra trampa de esto, no? No, no pasa nada. No, si luego vamos a los portales de al Nether, lo bueno es que se divide todo entre 8. Y quedaría... Eh, creo que tenemos otro respawn de zombies, ¿eh? Eh, no tenemos piedra. ¿O serán nuestros supercofres? Sí, piedra como tal. O sea, roca. Vale, o sea, aquí tengo 16 entidades. O sea, por aquí hay un respawn de zombies, me da a mí, ¿eh? Tú no lo has pasado todo, ¿eh? Te has dicho, lo he pasado, pero si te queda un cofre, ¿alguna ahí? Sí, es que... Por vagancia. Hay vuelca hoy también. Te voy a echar una mano y tal. Me llevo un pico... Sí, sí, me estoy haciendo un pico. A ver, eso. Me llevo roca que, vamos, que tú pa' abajo me los conozco. Vale, pues no, pero no. Vale, me voy a matar. No. ¿Qué pasa, qué pasa? Que está en la cama. Que ya, ya, no, si no, digo por eso. Digo, hay aquí un Enderman y me tengo que tirar sin que me vea. Vale, muy buenas rayas. O sea, más para las... ¿Y mis cosas? Eh, las tengo yo, las tengo yo. ¡Hostias! Pero tú, ¿dónde coña te has metido, loco? Dios, me están haciendo un buka que rico. Vale, un creeper. Corre. ¿Y pa' dónde? Haz TDP. Haz TDP que perdemos todo. Corre. Corre, muy rayo. Yo corro, yo corro, rayo, yo corro, yo corro. Tú tranquilo, yo corro. Tú tranquilo, me están dando, me están dando por delante. Que no soy marica. Que no soy marica. Dejarme huir. Vale, yo estoy a salvo ya, eh. Ya, ya lo sé, pero tú, por ti bien, nos ha jodido. Quita esto, quita esto, quita esto. Corre, que gato. Qué retraso, tío, qué retraso, loco. Raya, ¿cuánto estás? Yo a salvo. Madre mía, chaval. Dame un pico, anda. ¿Te das cuenta de la estupidez que acabas de hacer? Metiéndote aquí, abriendo todo, tío. Sí, te das cuenta de que iba a morir, ¿no? Toma. Mira, aquí hay hierro. Madre mía, me lo acabo de matar y no sé cómo. Vale, yo te limpio esto, ¿vale? Sí. Eh, no puedo sacarlo de aquí, digo, si no, lo podemos sacar. Si lo sacamos, luego si le damos la manzana de oro y la poción, lo podemos convertir en aldeano. Sí, pero va a sacarlo de aquí, anda, mátalo. Lo mejor es siempre matarnos de eso. O luego, luego, gusta encontrarlo, ¿sabes? Eh, no levantes... Espérate, copyright, 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 ya está. Madre mía, todo guasa, tío. A ver, espera, tío, es que no veo nada, tío. Es que no mire, no, no mire para arriba, no mire para arriba. Lo más importante es que no mire para arriba. No me jodas, no lo sabía. Que ha ido a la sender, ¿la diste a la sender? Has corrido con ahí que viene un crimen. ¿Y por qué no los matamos? Porque nos mata. Pero si yo le miro fijamente y no pasa nada. Qué retraso. Venga, adiós. Me cago en la madre que parió a los cubos. Me cago en la madre que parió a dibujo técnico. Y me cago en la madre que parió al creador de Minecraft. Pues tendrían que meter un baneado. Me cago en los baneasos también, eh. Vale, rayo. Yo voto por picar por aquí y ya está, ¿sabes? Vale, yo voto por irme a casa. ¿Cómo? Ya sabes, de mi manera fácil. Vale, barraquil. Vale, no, barraquil tampoco me la voy a jugar. Yo prefiero un barraquil, eh. Es que no veo nada, tío. No tenemos antorcha. ¿Ah, por qué te crees que voy? ¿Quieres conseguir carbón de una puta vez? Si no encuentro. Pues mal, vaya mierda de probar lo que tengo. Ah, sí, mira, sí, sí tengo. Lo que no tengo es madera. Pero tengo carbón vegetal. ¿Me puedes dar un pico? Eh, sí. ¿Tienen madera? No. Pues bien, vamos. No, si yo me imagino hasta picar hierro que he visto por aquí. A ver, aquí puedo hacer obsidiana yo en un momento, eh. Vale, entonces te bajo un cubo de agua. Pero es que si no tenemos diamante, ¿a dónde va tu porosidad? Vale, no. Ya no tenemos texto, eh. Eh, estoy muerto. Estoy muerto en cinco. Estoy muerto en... No estoy muerto. ¡Qué coraje me da, tío! No ver nada. Me cago en la puta. Yo creo que lo primero que teníamos que decir es buscar hierro para hacer armadura, eh. Vale, muy bien. No sé quién cojones... Tú que no me dejas ahí el Enderman, tío. Casi le pego. Tú eres una hostia. A ver lo que te hace el Enderman. Hostia, hierro. ¡Hostia, carbón! Yo creo que necesitamos más carbón que hierro, ¿sabes? Pero bueno. Y si te subes el brillo... Eh, lo tengo a tope, ya. Pues yo lo veo. ¡Me encanta el Creeper! Los comes, los desayunas. Es el Creeperao, el desayuno y merienda. Eh, lo bueno es que se me ha atacado. A flotar detrás mío. ¡Hostia! Que yo no miraré al Enderman. Para... No sé qué... Tintintón. Dame lo tomalo buenos picadores. ¡Me cago en tu cabeza! Mira, aquí está lleno de carbón. No jodas. Por algo estoy picando, ¿eh, macho? Mira, ahí están mis cosas. Pero... Oye, yo tengo una sugerencia y tal. ¿Qué? Que para qué cojones nos vale esto si luego... Vamos a morir y no vamos a subir nada. Yo opto porque cuando tengamos muchos materiales... Uno se lo da al otro, se suicide y el otro se hace ATP. Me parece bien. ¿Lo ves productivo? Sí, pero yo tengo un montón de cosas. Bueno, pues me lo das a mí. No, o te suicidas tú. Pero yo tengo mucho carbón. ¿Cómo lo das? Bueno. Vale. O te mato. Eso ya es como tú veas. Tengo huesos, tengo milk. ¡Hostia! Que no te quiero mirar. ¡No! Que no te miras los ojos, hijo de puto. Tío. Es que así no se puede jugar, ¿eh? Con un compañero estorbo no se puede jugar. Vale. Acá no existe, ¿sabes? No me jodas. ¿Cuánto hierro tienes? ¿Lo tenías? Es para allá. Durante aquí la torre está. Parezco aquí un policía, tío. ¿Has visto el episodio de los Simpsons que se pone el policía hasta dirigir el tráfico? Que esto es bueno. Joder, tío. Que pesados. Tío, ahora... ¡Tío! Pero cuánto... ¡Ocho esqueletos! Bueno. Te jodes. Madre. ¡Rayo! Me están hinchando, tío. Me estoy dando merengue, loco. ¿Dónde quieres a la vida? ¿Qué? ¿Te gusta lo que ves? No. Porque... No te estoy mirando, enderman. Que no te estoy mirando, hijo de puto. No te estoy mirando, hijo de puto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Y rayo, contra la pared. Rayo, vete a... Nos vamos a casa. Yo lo veo factible, ¿eh? Yo tengo casi un stack de carbón. Ejole la puta, que necesito bombir. Necesito bombir. Eh... Yo opto por bajar más abajo, ¿eh? Mira, más carbón. Eh... Necesito hierro. ¿Tienes hierro como tal? Eh... Sí. ¿Me das hierro? Pero hierro, ¿refinado o sin refinar? ¿Refinado? No. Vale, pues dame hierro también, que yo me voy a ir para casa. No, pues... Hazte, o sea, suicidate. No, es que me interesa llevarlo en el rey, o sea... Bueno, vale, voy a picar un poco más hasta que consiga para algo más. Mira, aquí hay más hierro. Mira, aquí hay más hierro. Vale, me he quedado sin pico. ¿Tienes mesa de crafteo? No. No tengo ni madera. Vale, me hago... Me hago TP a ti, me hago barra kill y... TP, rayo de K, barra kill... Cojo madre y voy para abajo. Madre mía, chaval. Estamos haciendo hasta productivos, o sea, y todo. Pero... Yo es que prefiero irme a casa ahora mismo. Ya, pues yo no. Con el hierro y tal. TP, tu rayo de K. Eh, tienes que... Sí, que me he dado yo. Tírame... Tírame hierro, tírame carbón y tírame piedra. No, si yo me voy. Toma... Lo cocino y ya está. Toma... Te doy... ¿Cuánto necesitas de carbón? Tres de carbón... Y una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo tengo yo. Toma. Me voy a cocinar, ¿es acaso? Vale. Madre mía, chaval, qué equipo, eh. Que con penetration, por favor. A ver... Me cago en la puta, tío. En serio, está lloviendo ahora, tío. En serio, después de lo que hemos sufrido aquí abajo. Mira, te crecen los cultivos. Ja, ja. ¿Sí? No veo, ¿no? Me acabo de tirar un triple. No sé si lo sabes. Tío, pero qué pabajo has hecho tú aquí, tío. Si esto ya no es ni un pabajo, tío. Yo mis pabajos, no costiene mis pabajos. Oh, hora de picar, ¿sabes? Madre mía. Una hernia. Te he dado las hernias, eh. No sé lo que son las hernias, todo esto. Pero no, da igual. Todavía un poco. ¿Te imaginas que encuentro diamante? Sí, sí. Pero después te despiertas, ¿no? Sí, después me despierto. Tranquilo. Un segundo. ¿Y si hacemos un horno y eso dentro de casa? ¿Y si lo plantas tú que estás arriba? En vez de pedir tanto, coño. También, también. También estás pidiendo macho, ¿eh? Hostia, no, un creeper en mis plantaciones, hijo de puta. Dime que no has plantado en mi casa. Dime que no has plantado en mi casa. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué nacen tantos creepers, tío? Me han aparecido tres creepers, tío. Pero, bueno, entonces. Hostia, otro, otro en casa. No, no, no. Rayo, Rayo, te corto. Rayo, te la corto. Cerrado, que he cerrado, que he cerrado. Pero que míralo, mira, te hago TP, ¿eh? No, no me hagas TP. Ya te he hecho TP, lo siento. Pero que hay cuatro. Que hay cuatro. Rayo, te corto las pelotas. Rayo, te juro que te la corto. Pero que no puedes subir, que está en el agua. Está en el agua, no puedes subir. Te juro que como te esto, te la corto. Me acaban de explotar mis cultivos. Y no me he quejado. Te la corto, te lo digo. Pero que explota, explota. Parece que se pira. Yo te digo que te la corto. Como rompa mi casa, te la corto. Pero si la he hecho yo. Una punta. Y no sigo la frase, pues porque ahora mismo no veo. Porque sabes que es yo yo el que lo he hecho. Sí. La gana vas a hacer tú. Tú has puesto la idea. Y ni eso. Es que cobras más. Es verdad, tú no has puesto ni la idea. Qué hostias. Yo he puesto la idea, chaval. Tú no has puesto ni la idea. Tú has llegado ahí a mesa puesta, cabrón. Qué falso, qué falso. Mientras tú estabas con una mierda cofre, haciendo una mierda trampolín que no va a valer para una mierda. ¿Qué trampolín? Yo no he hecho ningún trampolín. Bueno, pues eso. No te has puesto los cofres, me da igual. Hijo de puta, tío. Me ha explotado todo. Bueno, pues ya tienes tiempo que hacer. No, otro, otro, otro. No, tío, no, tío. Mi casa. Mi casa. Te juro que cuando esté mi casa jodida, te mato. Pues ven ya. O sea, que yo no puedo defender esto solo. Espérate que estoy encontrando diamantes. Sí. Luego te despiertas. Finding diamond. Finding diamond. Ah, toma por culo mis cultivos. Ah, tú querías destruir el muro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no, que no, que no. Tú querías destruir el muro, ¿no? Sí. Ya tienes medio destruido. Vale, y luego yo ya voy y me despierto, ¿sabes? Voy a cerrar la puerta porque tú nunca la cierras y luego entras creepers. Vale, es de tu casa. Vale, estoy en la profundidad 12. Madre mía, tío, el des... Del barco de chanquete no nos moverán. Del barco de chanquete no nos moverán. ¿Dónde está mi zada, tío? ¿Tu zada? Mi azada. No, ha dicho tu zada. Mi azada. Tu zada. Sí, aquí me tengo que marcar un triple para subir, vamos. A ver, dame el de la zada. Del barco chanquete no nos moverán. Del barco chanquete no nos moverán. Lo, 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 lo. Ey, no nos moverán. Tío, en serio, o sea, ¿tos suscriptores aguantan eso? Mis suscriptores me aguantan, que ya es bastante. Tú eres tonto y encima querías hacer una serie conmigo. ¿Dónde está la zanahoria tan preciada? O sea que no me han destruido nada. La única que me han destruido, la zanahoria, por favor. ¿Me estás diciendo que has perdido la zanahoria que te he dado? No, 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 no la he perdido. Solo que hay que volverla a plantar. Te la corto. No, pues sencillo, se me ha roto la azada, la azada. Vale, ya tenemos cuatro zanahorias. Qué asco me da la grava, eh. Voy a hacer que hacer las zanahorias primero que lo otro. Las zanahorias son más importantes. Ya se pira, Dios. Sí, además. Luego si quieres te hago ese mecanismo para bajar y subir un bloque. Hostia. Pero son verdades trampa, tío. A mí eso no me gusta. Vale, pues ya tenemos para comer, eh. ¿Tenemos para comer? ¿Me está diciendo que no vamos a tener que volver a hacer barraquil? No. Tenemos para comer. No me lo creo, ¿en serio? Sí. Zanahorias. De las ricas. ¿Qué me estás comentando, hermano? Eh, pero encima de las que hinchan, ¿sabes? De las que tú dices. Madre mía, qué buenas están. Pues de esas. No por nada, pero comerme tus zanahorias o tus zanahorias me va a sonar muy extraño. Sí, sí, pero vamos. ¿Pero a qué te la vas a comer? Sí, sí. A mí me la voy a comer. Dime que aquí hay diamante. Dime que aquí hay diamante y si te llevo en contra diamante, ¿me crees? Sí. ¿En serio? Sí, porque ibas a mentir. Eh, pedófilo. Cámara que pedófilo. Sí, 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 sí. Yo no sé nada de la chavala de 12 años. Yo no sé nada. Casualmente esa chavala no serías tú, ¿no? No. No, era por descartar. Creo, creo, creo. ¿Quién sabe? Todo puede ser, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Sí, pero tú mañana sigues siendo marico. Madre mía, tío, qué nivel tiene esto. Pero si tengo un cubo con agua, eh, me corono. Sí, vamos, madre mía. Bueno, elto, ¿sabes la diferencia que hay entre el grafito y el diamante? ¿Cuál? El otro día estuve mirando, bueno, estaba en clase de dibujo técnico y me dio una vuelta por ahí. En serio, te estás sirviendo, eh, el dibujo técnico. No, no, para nada, no, para nada. Y me dio el baño, creo que fue, sí, cuando empecé la clase. Y era la de, estaba mirando internet cosillas en el baño, no sé qué, y me dio por buscar. Estaba mirando tutoriales de Minecraft. Y me apareció, no sé qué, de diamante, de grafito. En serio, otro, otro creeper, tío. Pues pon, pon mierda de esto. Tío, si te ha llevado como 40 de carbón, no me jodas. No me jodas que ha explotado. Ah, ha explotado, pero no ha hecho ningún... Ah, si explotan en el agua no hacen daños, eh. Ah, uff, pedazo de detalle, me acabas de comentar. Y eso, que estaba mirando el año y me estaba mirando tutoriales y me salió por ahí una página o algo así. De la diferencia que había entre el grafito y el Minecraft y solamente la diferencia de compresión. Que si lo compre... lo compre... lo contrae... o sea, no, lo compresas. Si lo compresas. ¿Cómo se dice, tío? Pues lo compresas. Ah, pues es que ha hecho desperfecto, mierda. Verá, pero ya está. Si coges un creeper... o sea, depende de como con... 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 como algo... ¿Cómo se dice, tío? Es que no sé... compresas, es que no sé a qué te refieres, tío. A ver, compresar algo. O sea, comprimir. 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 Según... según cómo se comprima el... el... el grafito, o sea, va a salir diamante o va a salir grafito. ¿Cómo que grafito? El grafito no existe. Que sí, que el grafito sí que existe. Grafito. Sí, grafito. Tú busca grafito y diamante, verás cómo van de la mano. Vale, sí. Pues sí, coño, pues sí. He dicho que sí que lo miro. Ah, vale. ¿Estás mirando? No, ahora mismo no lo estoy mirando, ¿sabes? Ahora estoy con mis cosas, pero... Si tengo un hueco en mi apretada agenda ya lo miraré. Mira, chaval, estoy llevando de cosas... Vamos, cuando llegues a... Y tú vas a venir, y tú vas a venir y vas a tener comida. O sea, yo creo que ya eso... Eso no está pagado ni con dinero. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Creo que va a tener bombil. Si traes de eso, se con una. Pues precisamente bombil no es lo que tengo. Vale, yo lo que acabo de encontrar aquí en mis cultivos, ¿sabes? O sea, es que soy tan eficiente con mis cultivos que encuentro hasta hierro, ¿sabes? No jodas. Sí. Imagínate, ¿sabes? El nivel que puedo llegar a alcanzar. Madre mía, madre mía. Eso es impagable, ¿eh? Eh, sí, ¿eh? Eh, sí, 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 sí. Ya está. Yo te creo, ¿sabes? Pero que... Madre mía, chicos. Me estoy marcando un resto de estos de que voy por menos... Llevo como 200 bloques picados ya en resto y no encuentro diamantes, ¿sabes? Esto es solamente 3 de diamante, solamente. Solamente, ¿sabes? Como si fuese ahí súper fácil encontrarlo. Yo qué sé. Pero podrían poner mayor aura de spade. Déjalo que hoy nos hablan. Sí, sí. Si ya con lo que has dicho llamas, vamos. No, pero ¿a que lo del diamante no lo sabías? Pues no. Todo... Además, el mundo dice que todo siempre te acuestas sabiendo una cosa nueva. Sí. Yo ya aprendí. Y así es un vídeo en Minecraft. Te puedes aprender como... Enseñando matemáticas, filosofía, biología, cualquier cosa. Podrános pedir en los comentarios y nosotros hablamos. Rayo, ¿todos qué curso vas? Yo a tercero. ¿Te das eso? No, de bachillerato. Sabes... Sabes que van a poner tercero de bachillerato, ¿no? Pero no voy a tercero de bachillerato. Ya. Que tengo 15 años, pedófilo. ¿Tengo 16? ¿Ha repetido? ¿Qué recurso ha repetido? Yo a tercero. Vale. Me alegro. Nada, es que la lógica de Minecraft la estoy descubriendo ahora, ¿sabes? Y luego habló el que se tiró... Me cago en todo, se me ha cagado el pico. Habló el que se tiró una hora y media mirando a un tío como hacía y que bajaba y subiera un bloque. No, yo hice cosas productivas. Cabrón. Si mi mundo no tiene nada tuyo. ¿Cómo que no? Claro, no tiene nada tuyo porque me ha tallado las vacas. No hay ojo, tío. ¿Será que será muy difícil apretar un botón? Pues tú hiciste subir y bajar un bloque. Yo creo que eso es más fácil que... ¿Pero se me cultivan solo las cosas? Sí, sí, pero no en ese momento. Ya, pero es que en servidores luego descubrimos que no funcionaba. Entonces, como... No voy a tener el bloque que sube y que baja. Sí, hombre. Lo intentaré hacer, hombre. Yo te prometo que tu bloque lo intentaré hacer. Necesitamos... Para ello necesitamos hopper, redstone, un dispensador. Bueno, seis dispensadores. Y un negro que te abanique, ¿no? También, me han dicho. No, horn no. No, madre mía, has hecho brea. ¡Madre mía, tenemos pan! ¡Tenemos pan! No, no, tío. ¿En serio? ¿Es pan? Claro, sí. ¡Es pan, es pan! ¡Pam, pam, 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 pam! Es pan, es pan. Es pan. Es pan. Es pan mío, es pa' ti. Eh, a ver, necesito... Mmm, antorronchas, antorronchas. Le dice un pat... ¿Cómo quiero un pato a otro pato? A ver, la gilipollez que dice. Va, sorpréndeme. ¡Pato a la vida! Vale, se ha superado. ¿Se ha superado? No, se ha superado. Eso hay que reconocer que lo se ha superado. Me dirás que no te ha gustado. ¿Y te contaste del perro gomita? No. Pues yo tenía un perro. Y yo le llamaba gomita, gomita. Y un día gomito. Se acabó la serie, chicos. Darle like. ¡Diamante! 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 Y será verdad, ¿eh? No me jodas, que solamente hay uno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres de diamante! Vale, pues... Utilizando el creativo, ¿no? Me han dicho. No. Picando recto. A ver, a ver, a ver. Aquí necesito yo algo, porque... Al final piso mis cultivos. Eh, rayo. No te lo vas a creer, pero tenemos pa' dos picos de diamante. ¿Has encontrado seis? Sí. Si aquí no existe el señor Trynda. ¿A quién le has hecho tú eso? Yo, pero tienes al hierro pa' que no salga diamante. Yo chupo hierro. Vale. Acabo de gastar 17 de... Antronchas. Para que mi cultivo esté bien guardeado. ¿Guardeado? ¡Guardeado! Qué daño ha hecho el lole. A ver, yo aquí me quiero marcar unas escaleras. Yo me quiero marcar la de obsidiana. ¿Qué te parece? Y para el próximo episodio... Supongo que lo grabaremos ahora. Estaremos media hora hasta llegar. Eh, muero su... Muero, muero, muero... Rayo, 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 rayo. Que muero su... Su focate in the wall. Rayo, rayo. ¿Qué? Es que me muero. Es que me muero. Joder. ¡Pues te voy a traer yo! Fail. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues he traído bastantes cosillas productivas. Mira, te voy a tirar todo lo que he traído, ¿vale? Mira, mira, te voy a traer... Mira, tengo todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Sí, pues eso me sirve para las escaleras. Ah, bueno, espérate, no, te voy a tirar todo, venga. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. ¿Cuántas restos lo has conseguido? Y lo de diamantes y una trola, por cierto. Qué retras. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Madre mía, mi primer pan. El primero de muchos, ¿eh? Sí, el día que empezaba. El día que tus cultivos sean efectivos. Algún día llegará ese día. Pero no today, B.H. Ah, me puedo usar, bitch, bitch, bitch. Esto lo puedo cortar. De pan, no he visto nada. Dame hierro, andale, le voy a poner a cultivarse. Dame pan también, por favor. ¿Cómo que cultivarse? Ah, quemarse. ¿Qué pasa? Eh... ¿Me llaman? Eh... ¿Ese pico...? ¿Qué? ¿De qué? No me mire con esa cara, ¿eh? No va, tú, tú, que me matas. ¿Qué es el super pico, tío? Tú, pero ¿pa' qué lo...? ¿Se lo has encontrado tres? No, he encontrado seis. Tengo otras tres. A ver, hay zanahorias, pero aún no han crecido. O sea, las he plantado todas. La mitad de los cultivos son zanahorias. Que he llegado a conseguir treinta y pico. Ah, bien, buena esa. Eh, voy a poner iron porque me voy a hacer una armadura. Vale. Vale. Eh, ¿para qué, eh? ¿Para qué vamos a pensar en los demás? No, porque voy a ir yo por osciliana, coño. ¿Quieres que te haga la del bloque que baje y que suba? No. ¿En serio no lo quieres? No, quiero bomb. O sea, me gusta hacer a mí mis cosas automáticas. Pero no un... Eso, tío. Eso es lo que es muy cerdo. ¿Por qué? Si me lo ha gasto. Eh, vamos a dormir. Anda, porfa. Eh... Eh, traemos uno de pan. Necesito uno de pan más. ¿Para qué? Porque necesito uno de pan. Pero ahora mismo no te puedo hacer pan si no han crecido. ¿Tienes bomb mil? No. Entonces no te puedo hacer pan. Vale, vamos a hacer un... Vamos a hacer... Cofre solamente con materiales, ¿vale? Pero con... Me refiero a materiales de esto valioso, ¿vale? Vale. Eh, voy a dejar aquí los tres diamantes. De momento no te hagan nada. Vamos a ir primero al nether, ¿vale? Vale. Y hacemos los transportes por el nether y luego ya hacemos cosilla, ¿vale? Mmm... Perfecto. ¿Vale? Eh... Tres diamantes. Por Dios, qué nivel. Oye, pues jamás me ha costado lo mío, ¿eh? Sí, 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 sí. Que, o sea, yo ya te he puesto aquí los dos hornos, ¿sabes? Y eso, que no me ha dicho nada. Ah, muchas gracias, hermano. ¿Qué me lo curro yo para no? Después de esta pedazo de casas que te he hecho, ¿sabes? Tengo aquí un montón de piedra y de esto. Ahora ya está. Tenemos ocho lingotes, no lo has visto, ¿no? Que eso va donde el... Lo bueno. Tenemos quince lingotes. Ya no hay quince lingotes. ¿Por qué no hay diamantes? Tenemos ocho de cartón. De carbón. De cartón, de cartón. ¿Eso que no hay materiales? Ya sabes. Tú, en serio, ¿qué te estás haciendo raro? ¿De esto o qué? ¿De qué? ¿Pechera y eso? Hombre, no. ¿Quién se va a jugar la vida? Por los dos. Entonces yo también me hago una. No, pero no tienes idea de hierro. ¡Tatatán! Bueno, pues ya está. Hala, vamos a los dos setas. ¿Cuánto llevo grabando? Qué rato. O sea, qué rato. Bueno, pues digamos 33 minutos de episodio. Yo creo que es un buen número, ¿no? Sí. Bueno, rayo. Sé que lo estás deseando, así que... Que no, que no me iba a hacer barra kill. Venga, vamos a dormir. Bueno. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí según nos levantemos. Aquí vamos a estar los dos potentes. Y nada, antes de irme quiero cómerme un pan. No sé cómo lo creas. ¿Cómo comerte un pan? Si el pan lo tienes tú, ¿no? Me lo he comido uno, pero no tengo más hambre. Sí, pues te buscas la vida. No me jodas. Cayo. ¿Qué? Pues a ver si ha crecido. Si ha crecido algo. Podrías poner escaleras en vez de bloques, ¿eh? Ya, pero... No ha crecido una mierda. Vaya mierda, cultivos. Poco a poquito, poco. Mira, le queda poquito a la zanahoria, le queda poquito. Bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí con los cultivos de rayo, ¿verdad? Qué bonitos, tío, los cultivos. Podrías cambiarte el nombre un día de estos, ¿no? Si ya no eres de Daniel, ¿pa' qué te pones rayos? Sí. Bueno, ahora. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, agradecemos un like. Si os ha gustado, agradecemos un like. Y nada, un saludo. Y hasta la próxima. Espérate, antes de irme, quiero marcarme un Heidi. ¿Tú has visto alguna vez mi Heidi? No, pisen los cultivos. Yolele, yolele, yolele. Jijo, yoji, 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 yolele. Yijo, yoji, 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 yoji. Vale, ya está. Hasta luego.